hoy vamos a hacer unas patatas rellenas que son pecado porque están buenísimas son súper rápidas de hacer sabrosas cremosas dios impresionantes o las recomiendo por supuesto hacerlas porque están muy 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 buenas muy buenas incluso a la gente que no le gustan las patatas rellenas estas le gustan doy fe yo lo he comprobado ah papada 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 papadada papadadada Pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra, pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa Pa, pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa, pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-pa-ra, 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 pa-pa-ra-pa-ra y una vez que ya las hayamos vaciado todas reservamos por un lado el relleno y por el otro lado las patatas vacías y por supuesto la tapa ahora en una sartén con un chorrito de aceite caliente añadimos la guindilla de cayena y luego las salchichas o la chistorra cortada ya en pedacitos que os gustan pedacitos más grandes más grandes que queréis vaciar las salchichas y cocinarlo como si fuera una carne picada perfecto y maravilloso esto a vuestro gusto como siempre y una vez que las chichas ya están perfectamente cocinadas añadimos la carne de las patatas es decir lo que hemos sacado de dentro de las patatas en el momento de vaciarlas y removemos bien he decidido no añadir sal ni a las patatas ni al relleno de patata porque la chistorra es saladísima para mí tiene exceso de sal y como a mí me gusta la comida un poquito susita he preferido no echársela que vosotros os gusta la comida con más sal pues echarle un poquito a las patatas y al relleno de patata y añadimos la nata y removemos bien dejamos que se cocine todo junto aproximadamente dos minutos más lo que sí que he añadido aquí un poquitito de sal porque la nata sí que es bastante sosa y la patata también entonces el relleno me va a quedar un poquito cortito de sal pero nada un poquitito yo no echaría mucho y ahora que el relleno está listo simplemente pues tenemos que rellenar las patatas apretar un poquito el relleno hacia abajo con la cuchara para hacer que se expanda y que cubra todo el interior de la patata y al final arriba de todo hacemos como un huequecito para colocar ahí un huevo de codorniz yo esta parte del vídeo la tenía pero el otro día me enajené borrando y no me di cuenta y lo borré borré este trocito de vídeo lo siento pero bueno simplemente haces un agujerito y colocas ahí el huevo de codorniz y si queréis le echáis un poquitito de sal y luego alrededor del huevo de codorniz colocamos el queso rallado y ahora lo único que hay que hacer es colocar estas patatas en el horno y dejar que se gratinen sin más cuando veáis que el queso se derrite es que ya están listas y mirad qué pintaza y no sólo la pintaza porque yo lo he probado y os puedo asegurar que esto está de escándalo mmm súper bueno hay que abusar de ello no porque es bastante graso entonces esto es como para un día festivo un día que hacemos una comida especial en casa y encima no tenemos mucho tiempo así que es un plato perfecto para estas ocasiones disfrutadlo os va a encantar gracias Gracias por ver el video.